Mundo Obrero Radio. Una voz para la mayoría social. El domingo 18 de octubre se celebraron elecciones en Bolivia. El MAS, el partido de Luis Arce y Evo Morales, obtuvo el 55% de los votos, superando a todo el resto de candidaturas. Recordemos que en noviembre de 2019 hubo un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, la Unión de Estados Americanos y países europeos, que forzó la salida del país de Evo Morales ante la amenaza del ejército. La presidenta en aquel momento se puso a la dirigente de extrema derecha ultracatólica Janine Áñez. Hoy, con estos resultados, Bolivia retorna a la democracia con la victoria del partido de Evo Morales. Hablamos con Maite Mola. Maite Mola, vicepresidenta del PIE y miembro de la dirección de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España. Muy buenas, Maite. Hola, buenos días. ¿Qué tal? En lo primero, vamos a la cuestión fundamental. ¿Cómo valoran los resultados en las últimas elecciones en Bolivia? Bueno, pues los resultados han sido apabullantes a favor del MAS, a favor del partido de Evo Morales. Como sabéis, el recuento, fíjate, ayer por la noche todavía estaba en el doventa y tantos por cien. Pero bueno, eso ya, como podemos comprender, es un cien por cien. Porque claro, tienen mucha gente viviendo en el exterior. Y bueno, pues la realidad es que iba a ganar el MAS era prácticamente seguro, pero que ganase con, en torno, ya veremos el resultado final, pero en torno a los veinte, más de veinte puntos más, que el siguiente rival, el partido de la derecha de Carlos Mesa, pues es calificado, se puede calificar de un triunfo histórico. ¿Cómo se vivieron los momentos posteriores al ir conociendo los resultados? Bueno, vamos a ver, la noche electoral fue muy extraña. Pero claro, también habían sido muy extraños los días anteriores, francamente, ¿no? Porque imagínate o imaginaos que un tribunal electoral que lleva trabajando durante meses y meses, porque teóricamente primero eran en mayo, luego eran en septiembre, luego al final, sino en octubre, la noche, bueno, la tarde anterior, tarde-noche, a las elecciones, suprimió el método de conteo rápido que habían decidido hacer, que era cambiar el anterior, que era superfiable por otro, que tenía más problemas, porque dijeron que ese método de conteo no era afia. Con lo cual, ya el sábado por la noche, pues aparecieron con esta sorpresa. Y luego nos citaron a todos los observadores e invitados internacionales a las seis de la tarde del domingo, porque cierran los colegios a las cinco, aunque es verdad que dejaron votar a toda la gente que llegó antes de las cinco, con lo cual se cerraron un poquito más tarde. Nos citaron a las seis y nos dijeron que lo más tarde a las siete, siete y cuarto, nos iban a dar los resultados del sondeo rápido que se hace y nos fuimos allí, de allí a las nueve de la noche, sin que nos hubieran dado nada ni ninguna explicación. Luego dieron unas explicaciones muy extrañas, pero la cuestión fue que el primer sondeo salió a las doce de la noche del domingo, cuando teóricamente iba a salir a las siete de la tarde del domingo. La jornada electoral no dejó de ser completa. Entonces, bueno, pues nosotros, cuando todo esto se prolongó tanto, cuando todo fue tan raro, pues, hombre, nos preocupamos bastante porque pensábamos que igual se estaba fraguando desde algún tipo de fraude hasta otras cosas que prefiero no mencionar. Pero yo creo que cuando vieron ese resultado de los sondeos, donde ya apareció una diferencia de más de 20 puntos, 21-22 puntos, pues, a favor de Lucho Arce y Chocohuanca, el binomio que se presentaba, pues, a partir de ese momento, pues, digamos que ya nos quedamos tranquilos, porque ya empezó a reconocer la victoria el lunes ya la propia Áñez. A la OEA le costó un poco más, le costó también mucho más ese famoso ministro del Interior, Murillo, que nos quería tanto. Pero bueno, en definitiva, que no pudieron evitar el triunfo del marzo. Pues vamos a hablar de Murillo. ¿Fuiste como observadores internacionales? Mi querido Murillo. Fuiste como observadores internacionales. ¿En qué situación nos encontraste el país? Bueno, vamos a ver. Si la pregunta que me haces es cómo encontramos el país, te diré que he salido muy poco a la calle, porque llegamos el jueves y ya el jueves empezamos a recibir amenazas. La primera persona que nos amenazó fue Murillo. El ministro del Interior mandó un tuit hablando de cuatro bolivarianos de extrema izquierda, cito textualmente, que habíamos llegado allí sin dar nombres para provocar y que tuviéramos cuidado y tal. Bueno, evidentemente, esos cuatro bolivarianos no nos dimos por aludidos, porque ya te digo, ya os digo que no daban nombres. Pero es que esa misma tarde su viceministro salió ya diciendo quiénes éramos, que éramos los cuatro españoles que fuimos. Porque la delegación que yo llevaba del partido de la izquierda europea éramos cinco. Dos españoles y tres belga, alemán y eslovena. Y luego, por parte de Unidas Podemos, había dos parlamentarios, que era el parlamentario de los comunes, Gerardo Pizarrelo, y la parlamentaria de Unidas Podemos, Lucía Muñoz Daida. Entonces, esos dos parlamentarios del Congreso o de los diputados españoles, más, Fran Pérez, responsable internacional de Izquierda Unida, que iba representando al partido de la izquierda europea, y yo, que iba también representando, bueno, la vicepresidenta, la delegación al partido de la izquierda europea, fueron a los cuatro a los que nos señalaron. Y luego ya a partir de ahí apareció Ok Diario, con sus amenazas, fotos, etcétera. Todo esto, fíjate, fíjate, compañeros, que llegamos el jueves como a las diez de la mañana al hotel y para media tarde ya se había montado todo este jaleo sin haber salido del hotel. Si tuviste ocasión de contrastar opiniones, ¿podías decirnos o avanzarnos algo de cómo afrontan Luis Arce y el MAS la nueva situación? Bueno, la verdad es que no os puedo avanzar gran cosa. Podría avanzar mucho más a partir de la toma de posesión, que va a ser la primera quincena de noviembre, más próxima al 15, porque tengo intención de volver a Bolivia y pasar unos días tranquilos sin la policía, sin las amenazas y prácticamente secuestrada en un hotel. Pero sí que tuve el honor de reunirme con el MAS el viernes por la mañana. Bueno, que tuvimos el honor. Veintitantos delegados europeos, que por cierto fue el único partido que nos invitó, porque yo he recalcado en todas las entrevistas que me han hecho que yo no he hablado con Mesa, por ejemplo, porque Mesa no ha querido hablar conmigo. O sea, si el MAS te invitaba, si Camacho te invitaba, pero claro, los que no te invitan no. Bueno, ese día ellos sí que tenían bastante claro que la situación en este momento de Bolivia, sobre todo, sufre un problema económico gravísimo. En los 11 meses que han estado estos ineptos de golpistas en el gobierno, han conseguido prácticamente destruir la economía del país. Entonces, que tienen que hacer un enfoque dirigido hacia, no sé cómo decirlo, hacia la vida cotidiana de las gentes esos viernes, en el supuesto, de que fueran a ganar en primera vuelta que no lo sabían. Lo primero que van a hacer es un enfoque hacia la economía y, evidentemente, hacia la pandemia, porque todo el tema de la pandemia se ha estado gestionando muy mal. Pero el lunes por la mañana me llamó Luis Sánchez. Me llamó por teléfono, porque, evidentemente, yo me iba por la tarde y ellos tampoco tenían tiempo de poder hacer algo más ordenado. Nos agradeció muchísimo y, además, nos señaló que la misión de observación de los europeos, no solo del Partido de la Izquierda Europea, sino de los europeos en general, había sido clave. Y también para decirme, como estaba claro, que iban a ganar en primera vuelta, que se iban a poner ya las pilas a partir del primer momento y que iban a intentar hacer la investidura lo más rápido posible para coger las riendas del país. Porque, por ejemplo, yo me reuní con más de 20 mujeres, campesinas, vendedoras ambulantes, etcétera, en sábado por la tarde y estaban completamente desesperadas. O sea, que tienen que meter mano a la situación del país urgentemente. Y, por último, la pregunta que se hace mucha gente, por si tú pudieras avanzar algo e incluso dar tu propia opinión. ¿Qué papel crees que puede jugar Evo Morales en estos momentos? Bueno, pues yo creo que Evo Morales es un referente histórico, pero también de presente y de futuro para el pueblo de Bolivia. Es cierto que la prioridad que debe tener este gobierno ahora no es la rápida vuelta ni de Evo Morales, ni de García Limera, ni de todas y todos aquellos, que hay muchos, que están fuera del país, Argentina, México, etcétera, por problemas que han tenido teóricamente con la justicia, que eso hay que arreglarlo tranquilamente. Pero yo estoy absolutamente segura de que Evo Morales y García Limera, ambos, van a jugar un papel central en la política del país, bien sea desde una posición desde el partido de aconsejar al nuevo gobierno o lo que se considere por parte del nuevo gobierno. Pero repito, yo pienso que ahora la prioridad que tiene el nuevo gobierno es el pueblo de Bolivia, que tienen que solucionar una situación tremenda que han creado en once meses, repito, los golpistas supremacistas de Murillo, Arci y compañía, pero que Evo Morales va a tener un papel fundamental en los próximos años. En Bolivia, de eso yo no tengo ni la más mínima duda. Pues muchas gracias, Maite, por volver a atender la llamada de Mundo Vero Radio y estaremos atentos a tu vuelta de Bolivia después de la toma de posesión, perdón. Bueno, pues nada, yo agradeceros siempre a vosotros y a vosotras cuando me llamáis. Ya os comunicaré, por supuesto, cuándo va a ser eso. Bueno, tengo que recibir una invitación por todo el gobierno, que espero que me llegue, espero que me la han merecido, entonces os avisaré para que a la vuelta ya quizás, como podré salir a la calle y hablar con gente, pues entonces quizás si creo que os pueda trasladar un cuadro más preciso de cómo está el país. Pues muchas gracias y hasta entonces. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.